Mi éxito Mi éxito Mi éxito Mi corazón ya se está reparando Irreversible Soy el tercero Todo lo que he decidido Es desde partir Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar Estoy brindada Ya no me vas a envenenar Con tu mirada De mis pedazos Me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso Fue la última llamada Tan perfecto Pero pa' volverte nada Vas a saber Lo que se siente Estar sin mi Mi éxito Mi éxito Completamente pintada Para ti Y con tus caras Yo tenía una vida A tu lado Guardé mis sueños Y mis alas Y con tus caras Lo que te quise Fue demasiado Todo lo que he decidido Quisito Es verte para ti Pero lo juro Ya no me puedes ni tocar Estoy brindada Ya no me vas a envenenar Con tus palabras De tus engaños Me logré reconstruir Me logré reconstruir No me voy a que Todo lo que se, Te quiero